Decenas de nicaragüenses acudieron este jueves al Aeropuerto Internacional de Washington para recibir a más de 200 presos políticos liberados y expatriados de forma unilateral por el gobierno de Managua. La mayoría de los opositores fueron encarcelados desde la crisis sociopolítica de 2018 y permanecían en condiciones que violaban sus derechos humanos según denuncias de otros gobiernos y organizaciones. En este momento estamos disfrutando de estas primeras horas de libertad, creo que la prioridad ahora en este momento está centrada en la familia, en rehacer nuestras vidas y veremos qué condiciones hay. Obviamente hay muchos compañeros presos políticos que han dejado a sus familias en Nicaragua y obviamente hay una preocupación sobre esto, qué va a pasar con las esposas, los hijos. Familiares, amigos y activistas acudieron inmediatamente hasta el aeropuerto Dallas, donde esperaron por horas la llegada de los recién liberados con pancartas y coreando consignas. La hija de Belín Pinto dejó todo lo que estaba haciendo para venir a recibir su madre. Tiene 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero. Yo la vi, ni me acuerdo, como en el 2012, no se lo puedo pensar ahorita, pero la voy a recibir y no hay horas para abrazarla. Estados Unidos anunció que concederá a los recién liberados un ingreso humanitario válido por dos años. Es una situación agridulce porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma es como cuando a un hijo lo arrancan del vientre de su madre. La diáspora nicaragüense en Washington se activó inmediatamente para recibir a los presos. Yo le soy franco y sincero, yo me esperaba la muerte. Estar aquí con ustedes hablando, con estas cámaras, eso para mí es un milagro de Dios. No hay otra palabra. Porque yo pensaba que no iba a matar. Los liderados incluyen dirigentes políticos, empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Los 222 ahora se encuentran en un hotel cerca del aeropuerto Dallas, donde se están reuniendo ahora con los familiares, amigos y organizaciones sin fines de lucro. Algunos presos nos contaron que la detención fue una pesadilla, algo inhumano y que ahora están solamente felices de poder abrazar a sus seres queridos otra vez. Desde Dallas, Virginia y Jacopo Luzzi, Voz de América.